Hola. Ven, un poco más cerca. Bien, así es mejor. 3 por 1 es igual a 3. 3 por 2 es igual a 6. 3 por 3 es igual a 9. 3 por 4 es igual a 12. 3 por 5 es igual a 15. 3 por 6 es igual a 18. 3 por 7 es igual a 21. 3 por 8 es igual a 24. 3 por 9 es igual a 27. 3 por 10 es igual a 30. 4 por 5 es igual a 12. ¡Gracias!